Ayer grabé el mega intro del vlog número 3, con Molusco, el mejor intro de todo el vlog. Y después que lo grabé y que me fui, nunca la he rico yo, nunca lo grabamos, nunca le hundí el botón para grabar. Bienvenido al tercer vlog. Estoy aquí en el Coliseo de Puerto Rico, donde mañana 15 de septiembre y sábado 16 de septiembre vamos a estar haciendo dos funciones de Ozuna aquí en el Coliseo de Puerto Rico. Estas dos funciones son end stage, significando que la tarima está completamente hacia atrás y tenemos los tres pisos del Coliseo abierto. Me rapé el pelo. En el huracán Irma no encontraba al vero, estaba desesperado, demasiada calor, no hay luz. Estuve sin luz ocho días, por lo tanto decidí tumbarme el pelo completo porque no podía ir con la calor. Míralo, míralo, míralo. Ok, bye. Este tipo de eventos es uno de mis eventos favoritos, es decir, el reggaetón. Son los eventos que más se llenan, por lo tanto son los eventos que mejores presupuestos tienen. Mejor sonido, mejor luces, necesito buena luz. Por lo tanto este tipo de eventos son mis favoritos porque es donde me puedo manifestar de mi mejor manera. Son las mejores fotos, salen aquí. Pyro excelente, fuego, CO2, fuego artificiales. Los frontales usualmente son muy buenos y la luz es increíble. Estamos hablando de que aquí de seguro hay sobre 200 luces diferentes. Y eso pues a mí me beneficia un montón en mi trabajo y en cada una de mis fotos. Retratar Pyro no es nada de fácil. Los Pyro salen de momento, no tenemos un aviso. Si nos avisan, nos avisan uno o dos segundos antes. Para mí trabajar eventos que son más de una función pues es súper excelente. O el primer show me dedica a fotos, o el segundo show me dedica a videos. Aquí estoy con Adolfo, uno de los técnicos de sonido de Wichy Sound. Y él nos va a estar explicando un poquito más acerca del sonido aquí, dos, uno. ¿Qué vamos a tener este fin de semana? Bueno, pues somos de Wichy Sound, estamos aquí haciendo el servicio de lo que es el audio. En este caso tenemos un sistema el acústic. Es importante entender que el show de Osuna es un show que aunque es reggaetón, también tiene elementos de lo que se conoce como música pop o música más comercial. Hay una banda completa. Entonces pues es importante que el público presente pueda sentir esos elementos, pero a la misma vez sentir la presión subsónica y ese low end que tiene el reggaetón. Para eso en este caso utilizamos el sistema del acústic como mencioné anteriormente, que son 24 cajas por lado del K2, 36 cajas para los laterales 18 y 18, y en este caso estamos utilizando 32 bajos doble 18. Y con todo este acoplamiento pues buscamos similitud auditiva en las 18.000 butacas que tiene el Coliseo. De camino a la tarima porque nos va a enseñar algo acerca de los subbajos que están aquí de frente. Tenemos lo que es una de las paredes de subbajos. Hay 8 por lado del acústic SB28. Hay una copia exacta de esto al otro lado de la tarima. Hay otra copia allá arriba. En total son una cantidad de 32 subbajos y eso es lo que le da esa presión y ese cuerpo y ese aire a la música. Eso es lo que hace que la gente perrea aquí de verdad. Eso es lo que hace que te tiemblen las rodillas. Acabando de llegar al Coliseo Puerto Rico. Mira mi asistente de hoy, Eduardo. Saludos a la gente de YouTube. Saludos y disfruten del vlog. No me guste. Estamos aquí llegando a la primera función de Ozuna. Estoy frente a la tarima como pueden ver. Estoy de camino con Eduardo a montar una GoPro que quiero hacer un timelapse con todo el público entrando. O sea, desde que tenemos el Coliseo vacío hasta que se llena completamente entero. Mira, aquí tengo la GoPro. Como ven, le puse como 10.000 libras tape. O sea, le está por ahí poniéndole la toma eléctrica para que no se quede sin carga. Ya que las GoPro, pues ustedes saben, no duran absolutamente nada la carga. Acabamos de terminar la primera función de Ozuna. Así que mañana volvemos aquí a la segunda función del Coliseo Puerto Rico y 16 de septiembre. Eso lo vas a ver como en 10 segundos. Yo mañana voy a dormir. Aquí llegando a la segunda función del concierto de Ozuna. Como mi asistente nuevamente de hoy. Ok, anyway. Hoy es la segunda función del concierto de Ozuna. Hoy es la segunda y la última. Esperamos hoy a hacer un par de shots. Hoy vienen otros artistas diferentes. Y supuestamente tenemos un gran final con Daddy Yankee, Wisin y Ozuna. Eso veremos. A ver si voy a hacer algún videíto y fotos de eso para enseñarles. Usted camina a comernos unos chimpagueres bien. Son bien buenos, son bien grandes. Claro que no sé si son los mejores, pero me fascinan, me fascinan. Trae poquitas peritas coletoneas ahora. Entonces dejo un lechón. Me encanta comer chimpagueres, hambúrgueres y todo lo que tenga gracia. Qué bueno es no tener nada que hacer. Mira esto, mira esto, mira esto. Qué chulo. En vez de estar trabajando aquí, perdiendo el tiempo como siempre. Miren con lo que yo me acabo de encontrar aquí directamente desde la Universidad del Sagrado Corazón. Bueno papi, aquí vamos a presentarles a Eduardo Cajina, gerente general del Choliceo de Puerto Rico, Vicente Saavedra. Vicente, gracias. Van a hacer entrega oficial. Dos soldados corridos sin disco. Bueno, el disco sale hace como dos semanas, pero ya estamos bien. Felicidades, muchachos. Gracias, gracias. Y por último, nos dijeron que te gustan los dominos. Así que. Felicidades. Te deseamos, hablábamos los dos Felicidades con mucho cariño. Muchas felicidades. Serán muchos años más de Felicidades. Así que gracias a todos, la oportunidad es para abrirme las puertas de su barça. Gracias. Esta es tu casa, te los bendigo. Bendiciones. Vamos a votar en medio matito. Claro. Por las bestias. En el Red Office. Esperando que empiece el concierto. Y entonces, acabó el concierto de Ozuna. Dos funciones. Dos soldados en el Choliceo de Puerto Rico. 15 y 6 de septiembre. Así que nos veremos hasta el próximo vlog. Próxima semana, creo. See you later. Bye.